El consorcio de información nace de una manera natural por la necesidad que había de llevar a más universidades, a más individuos, a más investigadores, a más estudiantes las capacidades de las revistas electrónicas. Las revistas electrónicas hacen que circule de manera más rápida cada vez la información científica en el mundo, pero también requiere de inversiones más fuertes, requiere de inversión en equipo más fuerte, más grande, y esto deja fuera a las instituciones de educación superior más necesitadas, a las instituciones de educación superior más pequeñas. Entonces la idea es simplemente utilizar las fuerzas de las instituciones que ya estaban haciendo compras de revistas para hacer compras consolidadas entre varias instituciones de manera de permitir ahorrar algunos recursos y utilizarlos en apoyo a las instituciones más pequeñas, a las instituciones con más necesidades. Creo que esto era una necesidad en el medio, era una idea vieja, pero que afortunadamente logró hacerse realidad con la conformación del Consorcio Nacional de Información Científica y Tecnológica, el CONRICIT, que actualmente los miembros directivos son los primeros firmantes, pero tiene más de 500 universidades e institutos de investigación que están trabajando con el consorcio. Doctor, y en ese sentido, ¿cuál es su sentido respecto al reconocimiento que se le hace en este evento tan emotivo que de alguna manera resultó? Bueno, por supuesto, es algo personalmente muy significativo, inusual en nuestro medio, porque en general se tiene tendencia a olvidarse de los que hicieron algunas cosas y cuando no criticarlos. Entonces, el hecho de que se me haga un reconocimiento de este tipo, creo que es inusual. Estoy agradecido a la generosidad de Julia Tagüeña y de todos los miembros del cuerpo directivo del CONRICIT, que de manera muy generosa hacen este reconocimiento. Creo que más allá de mi colaboración personal con el CONRICIT, el hecho de que todos estuvieran dispuestos a participar, tanto las universidades, los CONACYT, ciertamente con apoyo financiero y apoyo de mucho tipo de organización, que estuvieran las editoriales dispuestos a colaborar profesionalmente en este consorcio, han hecho posible que el consorcio exista y que funcione bien. Doctor, finalmente este evento pues está siendo muy concurrido, hay muchas personas de todas partes de la república y algunas también de otros países. ¿Cuál sería su mensaje en ese sentido para ellos? ¿Qué les diría a todos ellos los que van a asistir hoy, los que van a asistir mañana de esperar de este evento? Pues creo que el logro de que el CONRICIT exista, que este consorcio esté funcionando, permite hacer muchas otras cosas, como tener reuniones de este tipo, como tener discusiones acerca de evaluación, discusiones de cómo compartir medios y recursos que antes simplemente no se compartían, no se tenían estas posibilidades. Creo que si en pocos años se consiguió esto, podemos conseguir muchas otras cosas. Creo que es un llamado a seguir colaborando, a seguir pensando en trabajar conjuntamente, a seguir con un ánimo de colaboración, con un ánimo de hacer más por todos, unos por todos y trabajar en favor de México. Finalmente hay las condiciones, doctor, como usted lo señala, tanto tecnológicas que ya son, digamos, más accesibles para un mayor número de personas alrededor también del mundo, ¿verdad? Sí, por supuesto. Creo que en ese sentido todavía hay que hacer trabajo de asociarse entre países, en trabajar conjuntamente entre los gobiernos de diferentes países para mejorar las condiciones de intercambio, las condiciones de colaboración científica, las condiciones para los individuos, para los estudiantes. En fin, yo creo que todavía queda mucho por hacer, pero vamos por buen camino. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias.